Bueno, tan siquiera digan un... Stay healthy nigga Yeah Y es parte del show Es el Zafiro Y estamos aquí En el estudio en casa, en casa de Carlitos Carlitos, represéntanos Stay healthy nigga Dice, yo Yo No sé cómo sentirme en este momento No sé si tú me quieres o ya cambiamos el segmento No sé cómo decirlo sin parecer que yo miento No sé si eres feliz tú ni eras parte del proyecto Dejaste un gran vacío al decir ya no te quiero Cambiaste mi sentido en el amor y en ti no creo Yo ahora me refugio entre los vicios y recuerdos Con otros que te enredas sin sentir remordimientos No busco nada, ni un beso ni tu amor Ahora salgo a la calle sin sentir ningún temor La gente que me mira dice ve cómo ha cambiado Ahora camina solo y no quiera a nadie a su lado Vete de aquí, yo ya no pienso cambiar nada Mi amor lo desechaste, lo aventaste a la fregada Si alguien pregunta, pues claro soy culpable La niña es tranquilita y carita tiene de santo El vato es rudo y solo juega con ella Dañosos sentimientos cual juguete reemplazable Yo aquí sigo escribiendo y desahogando lo que siento Mas si tú esto lo escuchas tú sabrás que yo no miento Hubiera permitido lo que pa' mi fue tormento Amenazando con tu vida sin pensar que lo siento Mamá me lo advirtió y claro que tenía razón Cuando ella me decía que romperías mi corazón Que romperías mi corazón Cuando ella me decía que romperías mi corazón No te bastó el solo jugar conmigo Jugaste con mi amigo y el amigo de mi amigo Y ahora te admiro por tu forma de querer Por dañar a mil personas y a ninguno componer Tú me dañaste y solo jugaste conmigo Y ahora que ha cambiado vieras como te ha dolido Yo me retiro sin ninguna explicación Agradecido porque siempre dañas tú mi corazón Me hizo más fuerte gracias a tu traición Tú sigue con tu vida o tu piedra que es corazón Veme, yo estoy aquí Pero si es que lo prefieres ahora yo me puedo ir Ahora yo me puedo ir Dañaste mi sistema y contra eso no hay remedio Contra eso no hay remedio Dañaste mi sistema y contra eso no hay remedio Y es otra de parte del chafiro Con la ola de locos que me están acompañando ahora aquí Y estamos aquí disfrutando otra bonita noche Deseándoles que pasen un bonito y bonita vida Disfruten Y estamos aquí Ya Es el chafiro, mami Es el chafiro, mami Es el chafiro, mami